Con 25 limones por mil, la naranja 20 por mil. Yo simplemente coloco las manos, eso sí, primero que todo, señor, tú me diste estas manos, ayúdame a que ellas sean lo que tú quieres que hagan. Y después de esas frasecitas o una oración cortica, se empiezan a lavar. Comencé haciendo primero decoración, trabajaba con un decorador caleño, hacía mesas de comedores, mesas de centros y luego empecé a incursionar en la escultura porque él me dio como el toque, digo, bueno, tú si haces estas cosas puedes hacer también otras. Y me mostró, de pronto hice los primeros, las primeras esculturas que hice fueron unos bailarines y fue como el impulso para llegar a empezar a hacer ya obra. Pero eso es algo como más, más como de adentro, más como un sentimiento en la parte de hacer la obra porque le va aflorando a uno, le va dando a uno como el resultado. Estoy exponiendo desde 1990. Empecé a abrir las puertas del arte y hice exposiciones colectivas con algunos como Diego Zapata, escultores como Carmen Elisa Jiménez, como Emilio Hernández. Bueno, tengo proyectos muy grandes para el futuro, dentro de ellos el más próximo es durante unos, en los próximos dos meses más adelante voy a hacer una exposición, una casa de cultura que está ubicada en el San Antonio y hay varios proyectos, otros que todavía hay que primero como darles el sí directo para poder saber si están, como concretarlos, esa es la palabra. Yo me compenetro en la obra, o sea, me fusiono con ella y la voy colocando como pensando en que cada tendoncito y cada figuraminilla es la expresión de esa parte del cuerpo. El material es un poco difícil de trabajarlo pero trato de darle la más realidad posible.